Lo que pasa es que ahora todo se va a llamar igual. Movistar. No cambia nada más. Seguirás igual con tu fijo y con tu celular. Lo mismo que seguir teniendo a tu almohada favorita. Y no dejes que esto te desvele. En la nueva Movistar no vas a tener dudas.